El presidente Juan Manuel Santos confirmó la información que había entregado Noticias Caracol sobre la operación en la que estuvo a punto de caer el jefe de las FARC alias Alfonso Cano. El mandatario sobrevoló hoy la zona en la que se encontraba el campamento del que logró huir el guerrillero apenas en cuestión de horas. El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el pasado jueves en la madrugada se realizó un bombardeo al campamento del jefe de las FARC alias Alfonso Cano, como lo reveló hoy Noticias Caracol. Se hizo una operación en un sitio que queda entre el municipio de Páez y el municipio de Nátaga. Eso es en el límite entre Huila y Cauca. Aseguró que a Cano ya le están pisando los talones. Se voló en un espacio de 12 horas no más, pero la fuerza pública seguirá persiguiéndolo. Ahí llegó la fuerza pública, llegaron las fuerzas especiales y tenemos comprobado que la noche anterior había dormido Alfonso Cano en ese campamento. El mandatario dijo que incluso el jefe guerrillero dejó la mitad de sus pertenencias. Todo tipo de indicios, lo que, inclusive su ropa. Y fue más allá. Sí hemos detectado es que él anda con dos perros y pudimos ver clarísimamente que los dos perros estaban ahí. Santos explicó que la información del sitio fue entregada por guerrilleros. Por información que su propia gente nos dio, o sea que ya lo están delatando sus propios compañeros. Aseguró que este no es el campamento madre del subversivo. Y los hemos sacado, como les decía, de su hábitat natural. Y cuando uno los saca de su hábitat natural, están con un riesgo mucho más alto de cometer errores. Y cuando cometen errores es cuando caen. El presidente sobrevoló la zona donde se adelanta la operación y ordenó reforzar la ofensiva. El ejército reveló hace pocos minutos las fotos del lugar donde se escondía alias Alfonso Cano. En el lugar, como lo dijo el presidente Santos, se puede ver la ropa y algunas de las pertenencias del jefe del grupo ilegal. En las fotos se ve el camino por donde se llega al improvisado campamento. Donde se escondía el líder guerrillero alias Alfonso Cano y hasta donde llegó el ejército. En estas simples carpas de palos y techos plásticos se escondía hasta hace cinco días el líder guerrillero. Son improvisados techos de plástico negro para evitar ser descubiertos por los constantes sobrevuelos de la Fuerza Aérea. En estas rudimentarias carpas dormían Cano y el pequeño grupo de seguridad que lo acompaña. En este lugar pasa la noche huyendo de las fuerzas militares el jefe de las FARC. En esta foto se ve el improvisado lugar donde Cano tomaba sus alimentos. Esta sería la ropa que el líder guerrillero dejó abandonada por escapar de la persecución del ejército. Inclusive en las fotos se ven elementos de aseo y colillas de cigarrillo de Cano. Para el ejército estas fotos muestran cómo se esconde el guerrillero en las montañas del Cañón de las Hermosas. La oportuna intervención de la policía evitó una tragedia en Manizales cuando un hombre en aparente estado de embriaguez intentó lanzarse al vacío desde una altura de 60 metros. En este video grabado por un ciudadano que alertó a las autoridades se ve al hombre cuando amenazaba con lanzarse. Minutos después un policía sorprendió al hombre de aproximadamente 30 años y logró sujetarlo por detrás hasta ponerlo a salvo. Las autoridades de Cali investigan a varios policías que detuvieron a un presunto ladrón y lo dejaron esposado a una reja a pesar de que había resultado herido por un disparo. El detenido permaneció durante varios minutos esposado hasta que llegó una patrulla de la policía y lo subieron al vehículo. El comandante de la policía de Cali, General Emil Ángel Bojacá, dijo que se adelanta una investigación interna para establecer responsabilidades por el trato que recibió el detenido y verificar si se violaron sus derechos. Los familiares de una mujer secuestrada por las Farc desde hace 11 años le exigieron a ese grupo ilegal que la libere o que les entregue noticias sobre ella. La víctima del secuestro fue vista por última vez en el Caquetá cuando al parecer fue plagiada durante un retén de la guerrilla. La madre de la plagiada se debate entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad y hasta el momento no ha logrado tener ni siquiera pruebas de supervivencia de su hija. Por eso sus familiares clamaron por su liberación para que pueda reencontrarse con su madre de 78 años de edad. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán reveló que en los celulares usados para vender minutos hay hasta cinco veces más bacterias de lo normal en las varillas de los buses y los cajeros electrónicos hasta el doble, lo que puede causar desde acné hasta enfermedades gastrointestinales. Además, hicieron algunas recomendaciones. De cinco sitios con los que los colombianos tienen contacto habitual, el estudio demostró que el celular de venta de minutos en la calle es el que más problemas de salud puede generar, asegura Joana Carolina Hurtado, docente de terapia respiratoria, quien participó en la investigación. Casi cinco veces más del número permitido de bacterias. Según el estudio, además el contacto con este elemento es el más contagioso de enfermedades. El riesgo de que desarrollemos enfermedad respiratoria o que desarrollemos, digamos, enfermedades en la piel, en el oído, es mucho más alto. Hurtado dijo que para prevenir sería necesario hacerle una limpieza con alcohol al aparato después de cada uso. ¿Cuánta gente puede atender al día de venta de minutos? Aproximadamente por ahí unas 100 personas. Es algo que es manual y se le está pasando a una, a diferente persona, pero sí se le hace un aseo constante al celular. ¿Por acá cuánto? Por ahí semanalmente. El otro sitio altamente contaminado es el pasamanos del bus público. Nosotros podemos tener contacto con el tubo, pero una vez llegamos a la casa o al sitio de trabajo, acudimos al lavado de manos y digamos que controlamos el riesgo de infección. Pero los colombianos sí tienen ese hábito. Siempre llego al lugar de trabajo, de pronto en la noche que llego a la casa sí, me da al lado para comer y eso, pero el resto no. A veces, no todas las veces. ¿Por qué? Porque muchas veces llega uno a hacer otras cosas diferentes, muchas veces no, porque llega uno tarde o se le olvida. ¿Qué enfermedades se pueden causar? Como acné, como conjuntivitis, como infección respiratoria. El estudio de la Universidad Manuela Beltrán también reveló que en las teclas de los cajeros electrónicos y los pasamanos de las escaleras eléctricas, las bacterias llegan casi al doble del rango permitido. Mientras que en las revistas de los salones de belleza, los rangos son normales. En noticias internacionales, una mujer en China se convirtió en una heroína cuando logró salvarle la vida a una pequeña de dos años, que por descuido de sus familiares se cayó de un décimo piso. La bebé y su salvadora se recuperan en un hospital de la provincia de Zhejiang. Esta mujer Wu Yupin arriesgó su vida para salvar a la pequeña Zhang Fan Yu de dos años que cayó de un décimo piso. La mujer, que hoy es considerada una heroína en China, alcanzó a sostener a la bebé en sus brazos antes de que tocara el piso, lo que evitó su muerte. Era urgente. Yo vi cuando la bebé estaba a punto de caer y salí corriendo. Y después de unos segundos, la pequeña se cayó y logra agarrarla. Aunque Yupin se fracturó el brazo, ella asegura que no dudaría en salvar otra vida si está en sus manos. Ella me recordó a mi hija, una vez que se cayó de una silla y se rompió la boca. Y pensé en las consecuencias que podía sufrir esta pequeña si se caía de esa altura. Entonces me dije, la voy a agarrar. Estoy aquí mismo, debo salvarla. Y lo hice. La sostuve en mis manos. El padre de la pequeña, que se encuentra en estado crítico, le agradeció por su valentía a la desconocida que le salvó la vida a su hija. Ella salvó la vida de mi hija, incluso arriesgó su vida y resultó lesionada. Si ella no hubiera brindado sus brazos a mi pequeña, mi hija no hubiera sobrevivido. El padre de Zang asegura que espera con ansias poderle contar a su hija en un futuro lo que él calificó como un milagro. En la frontera de Siria con Turquía encontraron en las últimas horas 43 cadáveres. Por eso grupos opositores del gobierno pidieron investigar si las víctimas son detractores al régimen de Bashar al-Assad. Y precisamente por la violencia en aumento que se vive en este país, hoy Suiza anunció el bloqueo de 30 millones de dólares a personas que pertenecen o están vinculadas con ese régimen. Aún no se sabe si entre las cuentas congeladas se encuentra alguna perteneciente al presidente Bashar al-Assad. En Estados Unidos, al menos mil barriles de petróleo han sido vertidos al río Yellowstone, en el estado de Montana, tras la ruptura de una tubería de ExxonMobil, que se encuentra bajo la superficie. Desde que se inició el derrame, desde el viernes pasado, el crudo ha sido impulsado a casi 130 kilómetros de distancia. Ante esta emergencia, las autoridades ordenaron evacuar las zonas aledañas al río. La petrolera se dio cuenta del problema el sábado por la mañana y aseguró hoy que ya la tubería fue taponada y que investigará las causas de lo ocurrido. El mejor policía del mundo. Tenemos 13 policías desde hace más de 10 años secuestrados por las FARC y es a ellos a quienes debo este reconocimiento. Enfrita los dilemas de inseguridad y violencia en Colombia en un diálogo simultáneo y en directo, desde las 7 de la mañana. Este martes, entrevista especial con el general Naranjo. Ve a la radio, oiga la televisión y léalo en El Espectador. Noticias Caracol, primero en noticias.